bueno qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal ya saben que siempre son bienvenidos aquí y son libres de comentar lo que sea bueno hoy les voy a dejar un vídeo aquí corto pero es importante es muy fácil lo que le voy a mostrar pero pues igual se va a mostrar por si alguno no sabe lo que se va a mostrar ya saben bueno lo que voy a mostrar aquí es como como hacer respaldos de la base de datos mysql a través de php myadmin la verdad es muy fácil pensé esto al hacer el vídeo al subir los últimos cambios que le he hecho a la base de datos del sistema que estamos haciendo y subiendo vídeos bueno lo primero que tenemos que hacer pues ya saben levantar aquí el el mysql y el php myadmin esta es una de tantas formas que hay para levantar para respaldar la base de datos la forma es pues entrar aquí al php myadmin vamos a entrar al localhost php myadmin ahí está vamos a seleccionar aquí la base de datos que es ésta ya hemos hecho varios procedimientos almacenados que nos interese nos interesa que eso esté guardado así que vamos a exportar esta es la forma que yo me sé no sé si hay alguna forma aquí para que sea más segura por lo pronto voy a hacerla de esta forma exportar y aquí está la forma rápida y personalizada y aquí el tipo de formato yo como lo he guardado es en sql no sé si se puede hacer en otro tipo ya ven que cuando hace un respaldo como se llama en sql server te genera un archivo medio raro pero no es ni sql ni nada y así está como está la base de datos así te la levanta en cambio aquí te va a generar un sql como si exportar todos los datos pues de eso se trata de exportar datos vamos a darle aquí al de forma rápida a ver si no marca ni un error le damos guardar archivo y como vemos se está abriendo en libreoffice lo abrimos es un archivo de texto de todas formas corremos este archivo y se va a empezar a crear todo todos los procedimientos almacenados y todas las tablas y pues así mero en importar yo creo que importamos el archivo y ya con eso ya con eso de éste se levanta la base de datos ok vamos a ver el archivo en cuestión abrir a abrir carpeta contenedora abrir con que y ahí está podemos ver qué podemos ver que están las tablas y están los datos también que se van a agregar con un insert y bien pues eso sería todo camaradas espero que que les sirva este pequeño tutorial muy sencillo pero pues ahí está de todas formas vamos a vamos a dejar este vamos a revisar otra vez se hace que no había algo a ver el cliente bueno ahí está todo pues les voy a dejar ahí el un respaldo y ahí ahí en el hit cube de lo que hemos hecho en el proyecto de java vamos a subirlo de una vez a ver control x control x carpeta personal base de datos y vamos a ponerlo aquí sobre escribir y vamos a abrir aquí el proyecto de este y ahí lo vamos a actualizar allá en el gigio bueno eso sería todo ya si gustan ver cómo hago eso pues adelante adiós vamos creamos commit cambios en la base de datos se subieron cómo se llama se subieron